¡Qué partido, señoras y señores! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, hola! ¡Ay, que gente hace el equipo! ¡La vuelta vamos a dar con este chavala loca! ¡Te sigo a donde vas! ¡Son todos los muchachos que vamos a alejar! ¡Por qué tenemos aguantes! ¡Aguantes de verdad! ¡Vamos a salir! ¡Seamos como siempre! ¡Y yo que quiero! ¡Sémos la patria de la iglesia y de la iglesia! ¡Bienvenido nuestro alcalde para la oración de nuestra plataforma! ¡A las dos y a las tres! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, pueblo lindo! ¡De esta manera se inaugura oficialmente ya! ¡Se está haciendo en cada uno de los pueblos de nuestro querido Chulucanas! ¡De estos mini complejos! ¡Vamos a bendecir entonces esta... Que el nombre del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre Santo, para los niños, los jóvenes, los jóvenes, que hagan la fuerza sana así, puedan estar sanos en la mente y sanos en el cuerpo. ¡Vengo aamine... Con la presencia de nuestro alcalde saluden a las cámaras! ¡Ahí está! ¡Listo, un aplauso, un aplauso! ¡Viene el aplauso! Pueblo en general, estamos muy contentos y agradecidos por la obra que se ha realizado aquí en el Asentamiento Humano Vía Canadá. Por primera vez, una vez ya lo dije, por primera vez un señor alcalde se acerca a ver la problemática de nuestro Asentamiento Humano Vía Canadá. Y por eso estamos muy agradecidos. Hace poco, nueve días estuvo por acá y él nos ofreció tres pedidos. Y gracias a Dios, esos tres pedidos lo hemos recibido. Un pedido al PRONI, otro pedido de Piletas y otro pedido de Preparación de Calles del Asentamiento Humano Vía Canadá. Y estoy agradecido por todo eso. Y creemos que usted lo que dice, lo cumple. Bien, una palma para el señor alcalde. Agradecemos también y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y al señor alcalde y a todos los regidores. Gracias por este espacio que nos brindas. Gracias a nuestro divino Hacedor. En primer lugar a él. Porque él está permitiendo que estemos llegando a estos sectores. Él nos está guiando. Él nos está encaminando. Él nos está dando la fuerza y la sabiduría y los conocimientos necesarios para que estas obras que son del pueblo se hagan realidad. Y hoy aquí en Villa Canadá se ha hecho realidad esta obra del pueblo de Villa Canadá para Villa Canadá. Hermanos, de este asentamiento humano. Nuestro presidente de la Junta Vecinal, en tan corto tiempo de gestión, viene coordinando con nosotros y con nuestros funcionarios. ¿Para qué? Para hacer el saneamiento físico y legal de todo Villa Canadá. Y ya está en camino. Y pronto estaremos saneando este que es tan importante para llevar a cabo los proyectos de inversión pública. Se pidió el apoyo inmediato de maquinaria pesada. Esta maquinaria no se hizo esperar. Inmediatamente se constituyó el lugar y se ha hecho un mantenimiento donde hoy se puede ver que hay una mejor transitabilidad. Y esto no queremos que quede aquí. Aquí nos están pidiendo pistas y veredas. Nos piden un tanque elevado. Nos piden un salón comunal. ¿Se puede? Sí se puede. Si nos unimos, señores. Si nos juntamos y dejamos de atacarnos. Hechos y no palabras. Obras sí, palabras no. Obras sí, promesas no, señores. Para muestra, muchos botones en nuestra gestión. Acabamos de estar en dos eventos. Un evento en La Matanza, acompañando y recibiendo a nuestra vicepresidente de la República, Marisol Espinoza. Hemos venido posteriormente aquí, a Chulucanas, donde nos hemos reunido con los pequeños ganaderos y pequeños agricultores para hacerle mención que el cuarto componente del Alto Piura es una gestión provincial. Y que como gestión provincial y en alianza con el Ministerio de Agricultura, con los agricultores y ganaderos y la Junta de Usuarios, se está haciendo realidad en menos de un año este cuarto componente con mejorar los pozos, perforar pozos, electrificar pozos. Y empezar a hacer los estudios de los embalses en Mamayaco, en Coral de Medio y en San Juan de Bigote. Para que esto, mañana más tarde, nos puedan recordar, porque algo hicimos, porque algo le entregamos o le dejamos al pueblo. Y al pueblo de la provincia de Morropón, no solamente es Chulucanas, casco urbano, es también sus asentamientos humanos, como Vía Canadá, Consuelo Velaco, Mercado Jarrín, Mariati. Y todos los asentamientos humanos y todos los caseríos de esta linda provincia de Morropón, creo que se ve hecha realidad muchos sueños. Nuestro lema es eso, el pueblo haciendo regalos sueños. Estos no son los sueños del alcalde, esto no es la ilusión, el capricho del alcalde, es la necesidad de ustedes. Y agua es vital, es por eso que hemos entregado material, para que con el apoyo de ustedes, con esta alianza, se construyan estas piletas y se haga el tendido de este sistema de agua a otros sectores y tengan más abastecimiento. Estamos elaborando un proyecto de inversión pública muy ambicioso, no solamente Salón Comunal aquí, Salón Comunal a todos los asentamientos humanos, Salón Comunal a todos los caseríos. Estos mini complejos que se están inaugurando aquí, este es el sexto en Chulucanas, este año ya estamos terminando para darle la viabilidad, si es que de repente ya está la viabilidad, para construir 22 mini complejos deportivos en los caseríos de nuestra querida provincia, señores. Estamos trabajando duro y parejo para hacer realidad la compra de la maquinaria agrícola y de las dos perforadoras de pozos. Y ya se hace una realidad, este fin de mes estamos culminando con esa viabilidad, señores, para que se ejecute ese proyecto, para apoyar a los agricultores, a los ganaderos con estos pozos. Y les digo a ustedes que el empresario privado que está construyendo este famoso Valle de Camila, nos ha regalado, nos ha donado, este empresario privado, un pozo que tiene más de 50 litros por segundo de rendición para mejorar la calidad de agua en todos los Chulucanas, amigos y amigas. Estado de Lima y hasta el ómnibus, el ómnibus de ustedes jóvenes, señoritas, estudiantes que sufren para ir a Piura y hasta el ómnibus. Se ha diseñado para que sea pintado con los colores de la provincia, este blanco de pureza, este blanco de paz, este blanco de prosperidad, ese naranja que representa a nuestro mango, a nuestra artesanía, ese verde, a nuestros valles, rambos persistentes, perseverantes. Y quiero terminar este mensaje, que no es mío, que repito, un mensaje con palabras de un mensaje que solamente fue de 30 segundos de Churcy. ¿Qué dijo en un discurso en una escuela donde él estudió? Dijo, nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos, nunca, nunca y nunca. Y Rambo nunca se dio por vencido, y la provincia de Morropón, Chulucanas, nunca se dará por vencida. Cuiden esta obra, es de ustedes, es del pueblo y por el pueblo. Bendiciones para Vía Canadá. Gracias, muchas gracias. Terra por Vía Canadá. Y... 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 Muchas gracias. Vamos a para nuestro alcalde, denle el aplauso. Tienen que entregarle algo al pronoí. Para que nuestros niños que tienen esta suerte, en estar aquí, en nuestro pronoí, que está muy depurado, y que como tenga esa visita con el pueblo, que nos acompañó, con las demás autoridades, hemos sido testigos y somos conscientes que hoy llega este pequeño aporte y dentro de pronto, ese pronoí va a ser un bandero pronoí, que se merecen a nuestros niños dentro de la jurisdicción. Bendiciones. Que bueno, que bueno, señoras y señores, cumpliendo a nuestro alcalde, entonces, en esta oportunidad. Decirles a ustedes que estos mini complejos deportivos vienen complementándose con esta implementación deportiva. Tres balones de volei, tres balones de basque, tres balones de fulvito y la net. La net, que es muy importante para aquellos que les guste practicar el volei. Bendiciones a este complejo, felicidades y que sigan las gestiones. Rambo no se rinde, Rambo no se cansa, Rambo no descansa. La fatiga es su amiga, el sudor es su ducha. Gracias. Gracias. ¡Gracias!